Y este es un éxito más, de Publicidades Chicano, Hermano Sánchez, en Brooklyn, Nueva York, y dice... Música Baila muchacho, vamos a parrandear, oiga muchacho, vamos a parrandear, ya mi negra se puso la cinta colorá, ya mi negra se puso la cinta colorá, la cumbia está candela, con la cinta colorá, vámonos mujer, con la cinta colorá, quiero amanecer, con la cinta colorá, vamos a bailar, con la cinta colorá, y yo quiero que te pongas, con la cinta colorá, mi linda morenita, con la cinta colorá, vamos a gozar, con la cinta colorá. Y para que lo goce Publicidades Apocalipsis En el Bronx Nueva York Y que suene la caja bacana Y que venga el sabor Y para que lo baile Publicidades El Coyote De Oscar Coyol Cumbia Baila muchacho Vamos a parrandear Oiga muchacho Vamos a parrandear Yo a mi negra se puso la cinta colora Yo a mi negra se puso la cinta colora La cumbia está candela La cinta colora Vámonos mujer Con la cinta colora Quiero amanecer Con la cinta colora Vamos a bailar Con la cinta colora Y yo quiero que te pongas Con la cinta colora Milita Murenita Con la cinta colora Vamos a gozar Con la cinta colora Y Jimmy Mesa Y Jimmy Mesa Publicidades Lobo Azteca Y este es el éxito Y este es el éxito De los hermanos Sánchez Publicidades Chicano Y los cazadores USA Y dice He 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 ¡Gracias!